Música Hey, Carlos de San Juan punto com Vámonos a una pausa Esto es lo que ustedes están oyendo hoy Estamos mejorando La estructura Del canal O sea Vamos a ponernos ya En la cosa Pero antes de ir a la pausa Miren Yo creo que Le voy a hacer una recomendación A la gente de Puerto Plata Mucho seguridad Mucha gente Perdón De la puerta En la entrada de los hoteles Están maltratando Al que va Desde aquí Mucha gente Yo no vaya No vaya Trajeado No vaya en un Mercedes Pein O una disperta de lujo Pero voy con mi dinero a pagar O ya pago en reservación Entonces No Tal vez el que va Es un ladronazo Que el que va en el carro chiquito ¿Me entienden? Entonces Hay un problema Hay un problema en los hoteles de Puerto Plata Playa Dorada Que son La seguridad En la puerta Otro problema en Santiago Es agua cascada Excelente producto Muy bueno Pero Los choferes Cuando salen por la 27 Salen como la Honda El diablo Como se llama Cuando eran muy distintos Todo el mundo sabe eso Que el agro chofer Cuando salen Perdón De la planta O van a entrar No respetan a nadie El día Que hay un accidente O pasó una desgracia Que no ven a los dueños De esa empresa A decir que no No, no, no Se le debe Poner el cascabel al gato Los choferes de agua cascada No todos Cuando salen de la planta Embotelladora Pasan como el diablo A la 27 A ellos no les importa nada Porque ellos creen Que ellos son un dueño De ese pedazo Y eso nos ha parado Y los dueños Los dueños de agua cascada Como que le importa No le importa Y le tenemos dinero Para pagar Cualquier manera que pase Pero a mi me soco A mi me soco Un camión de esos Y le caigo a tiro A las francas que si Porque uno falta el respeto Usted va a ir normal O viene subiendo Y los dueños bajando Y ellos se meten Como animales Como peor que un animal Que ellos tienen Conciencia Y mucha gente Le ha pasado esto Con los choferes de agua cascada Ahí en la 27 Aquí en Santiago Estos choferes Se creen Que como tienen un camión O no tienen un carro O una camionetica O un vehículo O una jeepetica Hay que prestarse Y no es así Usted paga placa Igual que pago yo Entonces Un llamado A los dueños De agua cascada Voy a reiterar Excelente producto Pero Tienen que corregir esto Hay choferes Que entran y salen De la planta Embotelladora Como la Honda El diablo No le importa El otro Que viene Que viene En su vehículo Y así también Usted ve Los camiones Embotelladoras de agua Que se paran Donde las marritas Ganas Y entorpecen El tránsito Una vez me acuerdo Que el difunto Marco Tulio Cepeda Vino super regional Y va a pasar Para la emisora Era un camión De agua Se desmontó Y cogió un bate Y rompió el cristal Bien hecho Por Marco Tulio Porque me respeto Entonces En la 27 de febrero Voy a reiterar Tienen que andar Con cuidado Por ahí Y porque Los camiones De agua cascada Digo No todos Salen A una velocidad Increíble Y hacen unos rebases Y unos giros Para entrar Para la planta Que ya no le importa El que vaya Atrás de ellos O el que venga Alante de ellos Si fuera Otro canal Vamos a hacer Una grabada Bueno aquí es en vivo Estamos mejorando El estudio Vamos a dar la pausa Mi querido Jensi Seguimos con más De casa De casa Todo mismo Ser selectivo en el tiempo Es nuestro aliado Es nuestro aliado de calidad Equipados con tecnología optimizada Y resultados garantizados 14 años Construyendo firme la historia Que nos hace ser único Blog único Elección de calidad El canal de los campeones Te premia En el 2022 Luna TV Te regala 12 televisores 4K Smart TV De 53 pulgadas Mantente atento A nuestra programación Para cuando pidan la llamada Te inscribas Cada mes Durante todo el año Luna TV Te regala un televisor De 53 pulgadas 4K Smart TV Participar es fácil Cuando pidan la llamada Marca 809-226-3353 Y podrás ser uno de los ganadores De 12 televisores Grandotes Luna TV En el 2022 Te premia Te premia en grande Con 12 televisores 4K Smart TV De 53 pulgadas Luna TV El canal de los campeones Cada vez que utilizas La red móvil claro Estás utilizando La red móvil más rápida Y con mejor experiencia De conectividad Del país Speedtest Awards Nos reconoce Como la red móvil Más rápida De República Dominicana Reafirmando Nuestra promesa Y compromiso De siempre Estamos felices Y orgullosos De recibir Y celebrar Este premio Únete a la red móvil De mejor experiencia De servicio Y se parte De la familia Más grande 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 ¿Cuál es el blog ese que usamos aquí para arreglar todo en ese canal? Ser selectivo en el tiempo es nuestro aliado de calidad equipados con tecnología optimizada y resultados garantizados 14 años construyendo firme la historia que nos hace ser único Blog Único Elección de calidad Miren lunes 28 aquí en este estudio colocaremos varias sillas esta premiación está en esta vertiente está dedicada a Frank Romero senador por la provincia de Duarte Soraya Suárez, diputada del PRM en la provincia de Santiago Santiago de los Caballeros Enrique Romero alcalde de Puñal José Manuel Canarda de MAO vamos a también a premiar a Fernando Alemán de Montecristi vamos a estar premiando de La Vega Kelvin Cruz, alcalde de La Vega a Miguel Ángel Herrera que viene para acá el tío a Elizabeth Fonder, talento joven tuvo un excelente año vamos a darle una placa una placa de reconocimiento un trofeo también a Beniclito Espinal Wilfried Díaz en plano musical vamos a reconocer al prodigio a Banda Real vamos a reconocer a Fermín Lovera a Chito Giancarlo Sánchez vamos a reconocer ese día también varios políticos entre ellos está Andrés Burgos vamos a reconocer también ese día a Angelita Villamán defensora de la comunidad vamos a vamos a ese día también a darle una está en la premiación Angelita Villamán son 20 20 15 personas que vamos a a a premiar en esta ocasión y la próxima la vamos a hacer para luego también seguir premiando más personas que se merecen ser reconocida por su trayectoria limpia diáfana en lo que hacen la música en el espectáculo en la política y en el empresarial vamos a reconocer a estas personalidades el 28 en este estudio es una cuanta busquemos una cuanta silla lo pondremos aquí y todo esto gracias a a un grupo de empresarios que nos está apoyando en esto en esta iniciativa en esta idea miren se jodió tanto y se habló tanto tanta voluntad que se dijo de los defensores del pueblo el pueblo quería Cruz y Minyan el país entero quería Cruz y Minyan pero los congresistas nos jodieron tanto y pusieron un Ñeple ahí en el web nadie sabe ese Ñeple quién es hay un habito un Ñeple como dicen uno más señores ese muchacho no tiene ni siquiera personalidad para ser defensor del pueblo ni tiene una voz fuerte ni lo va a arrepentir a nadie ¿cómo que se llama? bueno yo sé cómo se llama entonces es ahí el error político de la gente del PRM en vez de poner a Cruz y Minyan como quería el pueblo como defensor del pueblo pusieron a este muchacho que no era los arrepentidores pero es que es un puesto para gente de respeto no estoy diciendo que no tenga respeto claro que sí pero ese muchacho no está para ese puesto ese un puesto era para Cruz y Minyan el pueblo quería Cruz y Minyan pero muchos congresistas entendían que no y se amañaron y se impusieron ahí está el resultado un desastre nuevamente así fue cuando pusieron la señora que estaba anteriormente un desastre porque eso eso es para la gente que escucha al pueblo si no la Cruz y Minyan Rafael Ventura pero eso es un puesto para alguien que defienda al pueblo que anda el país entero y no para este muchacho por Dios un tollo una flota metieron la pata a los diputados y a los congresistas a elegir a este muchacho ahí está el resultado da pena y vergüenza que en el siglo XXI ¿dónde está Rosa Sandra la gobernadora? hay una familia que vive luego de que lo colapsó la casa en el caparazón de un autobús miren esto de la lluvia miren lo hay eso da pena esto de la lluvia miren una señora allá que se ve que no tiene ahí vuelve llover y esa gente vamos otra vez no pueden dormir porque ese caparazón ahí le va a caer todo pero yo entiendo que la defensa civil igual que la gobernación que ha estado me infló la gobernación en esto porque yo voy a decir algo yo criticaba mucho a como se llama a Aura y a la otra pero Aura se bajaba en esto entonces Rosa Santos debe de ir rápido en auxilio a esta señora porque yo creo yo quiero decir algo señores yo no estoy de acuerdo con eso de construir casas nuevas si hay que hacer en sitios diferentes pero por ejemplo si hay personas que tienen un terrenito que es propio y la casa es de ellos vamos a reconstruir esa casa ahí a toda esa gente que están por ahí que estén en los terrenos de ellos vamos a hacer algo mejor para que disfruten más dar reconstrucción de su vivienda pero da pena que esta señora que esto es Bernarda Marte vive a su madre de 80 años de edad ¿ustedes saben lo que es eso? con problemas de salud su esposo y tiene sido de esta en la misil extrema eso es en el ingenio abajo atención a Edi Baez a Edi Baez le toca eso a Edi Baez el rifero le toca eso que él es el alcalde el encargado de la junta el rifero Edi Baez tiene que ir a un sitio rápido esta familia Anulfo atención al rifero Edi Baez porque él es rifero no es banquero banqueros son los grullones la gente que aparecen en banco el que vende el número es rifero así que el banquero no habla no habla lo que es un rifero atención al rifero Edi Baez eso te toca a ti ve en ayuda a esa gente atención Hipólito esa gente no Hipólito Martínez Anulfo Anulfo ve ahí es auxilio a esa gente Hipólito Martínez se lo va a ganar sin fuego mire ni siquiera un cargo a regidor nunca mamalo coño toma el cortecito del abogado Tomás Castro lo que le dice Luis Abinader y ojalá Luis Abinader lo oiga y lo conocen aquí en Santiago lo escuchen bien ponme el cortecito oyense te lo está buscando Luis y déjame darte otro otro asunto si fruto de tus errores pierde el poder tú y tu familia se van a lamentar oye que te lo estoy diciendo hoy Luis Abinader te lo estoy diciendo como hermano como amigo como hemos sido como compañeros el día que fruto de tus errores salgas del poder te la van a cobrar todas juntas juntas yo recuerdo que Flores Estrella le dijo a Salvador Salvador si permite que Balaguer vuelva al poder te vas a joder tú se va a joder tu familia se van a joder la familia de todos nosotros y lo peor de todo se va a joder el país ay santo no fue así no podemos permitir eso y Salvador no le hizo caso y la historia está ahí y la historia está ahí porque este grupo de oligarcas de este país aunque no lo han agarrado preso aunque no están en ningún expediente ellos saben que están cuestionados y ese cuestionamiento ha sido por las acciones que ha emprendido el ministerio público en contra de la corrupción porque nadie en este país nadie en este país va a creer que si se sometieran a juicio por el caso de Ebrecht que Manuel Estrella y eso todos esos consorciados no tuvieran en el banquillo los acusados y ellos lo saben y ellos lo saben y si se llevara al asunto de Punta Catalina a un proceso judicial por el fraude que representó eso para este país ellos saben que también tendrían que ir presos a responder por sus responsabilidades ellos lo saben y se la tienen guardada a Luis Abir el que escucha consejo muere no me aconsejo no en política el que escucha consejo muere de viejo ¿verdad que sí? miren hay una noticia que anda corriendo que dicen que intentaron asesinar la hija del periodista Pedro Agustín Castillo la hija de Pedro Agustín Castillo pero que la policía no apresa a las agresoras de ella la familia de Wendy Carolina Castillo que espera que sean apresadas la hija del abogado y comunicador Pedro Agustín Castillo fue víctima de un intento de asesinato por parte de dos mujeres en la ciudad de Santiago se trata de bueno dicen que Mariel Mercedes Espinal y su nora Gilda Rodríguez intentaron matarla y llegar a su casa o sea ella llegó y sin necesidad de palabra le entraron a batazos y tubazos por la espalda con acechanza y premeditación ella tiene miedo de la hija de Pedro Agustín Castillo porque dice que lleva un proceso de abuso donde ella es testigo o sea hay un proceso y es testigo pero que paso ahora es peor ahora es peor pero la policía tiene que agarrar la presa porque yo soy testigo nadie va a crecer testigo de nada porque me viene esa muchacha seguiré investigando esta noticia pero increíble vamos a ver porque aquí también nos divertimos hoy es lunes lo que le pasó a Mejada a la perversa a esto le gusta a Jensi mucho a Jensi le fascina esta vaina esto es para Jensi yo lo pongo a Jensi a Jensi a Jensi No pise la llama, que estás de mal. Tranquiles, hay una cantante borico llamada Milita Silva, la cual el taco se le enterró en pleno show. Dicen, se destacó igual que Milita Silva. La ALS le entregó, el inmobiliario le entregó un cheque a la nueva directiva que encabeza a Peter Marte, Peter Pascual, el negro Peter. La directiva le entregó ya, le entregaron hoy, en la mañana, los cheques correspondientes a las cuentas. Le entregaron, qué bien, ahora falta que tomen un café y un abrazo. Y que las pasiones ya vuelvan a su nivel. Y que entiendan que ya eso ahorita, estamos en elecciones ahorita, son dos años. Bueno, yo quiero felicitar, si te lo mandaron Jensi ahí, a la hija de Arido Castillo. Bueno, dándame decir, Jensi lo manda. Dándame decirle que lo mande. Está cumpliendo mi sobrina hoy. Pero, oíganme señores, hay cargos de conciencia en la política. Son carguitos que te lo dan. ¿Para qué tú tienes cargos sin tan ni son? Está mi colón, está mi colón. Siempre ha venido a diputada, pero ella no quiere entender que ni tiene gente ni tiene dinero para esa posición. Cuando lo tenga Jensi me avisa, para despedir con esto. Entonces, está mi colón, le han dado el puesto de encargada de intervir policía a un puesto que no tiene sentido. O sea, porque en Censi, yo entiendo que esto debe manejarlo la gobernación. Es un cuello de botella. Un cuello de botella, ¿verdad que sí? Entonces, está mi colón, está mi colón. Anda, usted ve que anda ahora, miren. Se crea una gran cosa. Porque le tienen ese trapo de carguito, de intervir policía. Miren, hasta lo que se llama, ¿cómo se llama eso? Cargos de conciencia. Para no dejar de fuera. Sí, sí, a ti mismo está mi colón. Cargos de conciencia, se llama lo que te dieron a ti. Un cargo de conciencia, te dieron, está mi colón. Te dieron eso, un cargo de conciencia. Está mi. Ya llegó la foto, Jensi. Me la escribió por aquí. Un cargo de conciencia fue lo que le dieron. Y usted ve que esta gente cuando le dan un carguito de una vez. Ustedes creen una gran cosa. No, mi hija, es un carguito que te dieron. Un carguito que te dieron. Un carguito de conciencia. Un carguito de conciencia. Un carguito. Miren, hay una reunión en el parámetro esta mañana. Me dicen con varias gente. Porque la reelección de Luis Aminader no marcha como se pensaba. No es tan fácil. El gobierno de Luis Aminader se parece en todo, como va caminando, al gobierno de Salvador Roble Blanco. Zafa. Ojalá, Luis, no te caiga esa sal, la sal de Jorge Blanco a ti. Pero, todo parece indicar que la reelección de Luis Aminader no va a ser tan fácil. Porque nadie gana solo en este momento. Y se está preparando un bloque en la oposición, que serían los colorados, los verdes y los morados. Y más gente. Vale ahora un candidato, el cual se llevaría en la primera vuelta a Luis Enrana. Muchos disgustados dentro del PRM han arrancado para el PRD a buscar posiciones. Antes de despedir, un consejo a Guido Gómez Mazara. Coño, tú eres hijo de mano. Tú eres hijo de la paciencia. Miguel Vargas está feliz. Miguel Vargas duerme tranquilo. Miguel Vargas duerme como un niño, Guido Gómez Mazara. Desde que te fuiste, tú tenías araba, Miguel era en el PRD. Ahora te va el PRD y comienzas a joder la paciencia. A joder lo que estaba, la gente estaba tranquila sin ti. Te fuiste para allá, a joder, a joder, a joder. A un partido, Guido. Hazte un partido, hermano, y me voy a apuntar en el partido tuyo. Y tú lo haces. Te doy mi palabra, que sí. Guido Gómez Mazara tiene que hacer un partido de él. Para saber si él tiene el liderazgo que él dice tener. Pero a un partido, Guido, a un partido. Porque en el PRD, en el PRD, Miguel Vargas estaba desesperado. Y ya no. Entonces, coño, es un partido, Guido, carajo. Y déjate, para que tú veas que esté bueno. Yo soy Carlos de San Juan. Yo soy la Oveja Negra. Nos vemos mañana. Bye, bye. Chao. Chao Chao. Chao Chao, estábamos. Chao chao Chao. Chao chao, estábamos. Gracias por ver el video.